Bueno, hemos estado observando en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales lo que es una batería de video con hecho delictivo frecuente cometido por motorizados que andan en grupo asaltando gente indiscriminadamente y haciendo de la suya asaltan negocios, asaltan personas, una pobre señora que llevaba a los niños para el colegio todo eso pero a plena luz del día y da la impresión de que la delincuencia, esa violencia delincuencial está desbordada y esa no es una percepción Está desafiante Sí, sí, y eso no es una percepción, eso es que uno lo está viendo y la gente de los sectores populares lo dice en las entrevistas que le hacen los medios de comunicación nosotros tenemos que trancarnos temprano de la tarde porque no se puede salir por la mañana tenemos que hacer cadena para salir en grupo porque no asaltan si vamos solos entonces ese tipo de cosas demuestra que la política de seguridad pública que lleva el gobierno o fracasó o no existe porque eso que ustedes están viendo ahí en pantalla eso se repite todos los días a todas horas pero no en la capital no existe en todo el país entonces entonces veo al al ministro de interior el señor Chubac haciendo anuncios individuales y después recoge lo que ha dicho que eso no lo dispuse yo sino que eso fue una decisión que no es mía en fin se ve una incoherencia el jefe de los planes de seguridad pública que es el señor Pepe Ávila, un español no da la cara pero mantiene a la policía con la mano atada y uno no sabe qué esperar me da pena lo del presidente que vive en el mundo presidente hablando el fin de semana otra vez exhortando a la delincuencia que se entreguen a las autoridades porque se le va a perseguir y se van a hacer sometidos a la policía usted sabe cuántos anuncios y ya esa misma locución la ha dado el presidente en varias ocasiones y usted está viendo que nada ha cambiado estaba leyendo una crónica del litín diario hoy donde dice que el 2 de julio de este año hizo esa misma exhortación pero el 28 de octubre del 2021 también hizo esa misma exhortación cuando fue a visitar la casa de los familiares de una joven que asesinaron en los Alcarris y nada cambia parecería que el gobierno o no tiene planes o fracasaron los planes Don Freddy, entonces no es que nada cambia es que está empeorando empeorando está empeorando y cuando un presidente habla porque bueno en la forma en que él habló este fin de semana levantando el dedo con autoridad cualquiera diría que bueno los delincuentes se van a enconder debajo de la piedra porque habló el presidente con autoridad y en tono de amenaza sin embargo ese mismo tono ese mismo estilo ha utilizado en varias ocasiones y lo que ha venido pasando es que se va incrementando la delincuencia ¿por qué Don Freddy? porque no hay un plan y cuando no hay un plan bien definido lo que hace es que se improvisa no solamente eso lo lamentable es que uno ve opiniones ¿por qué van acá? hubo una reunión y los representantes del del comercio de la zona este de la provincia de Santo Domingo hablaron y se quedó que se iba a otra reunión para ver cómo se iba a resolver el problema qué medidas se iban a tomar pero ya el Chudio una vez salió por otro lado diciendo ya yo hablé con con los representantes de las de las comunidades y determinamos que ya desde 10 a 10 de la mañana no va a haber de 10 de la noche a 10 de la mañana no va a haber ruido no va a haber ruido pero tú acabaste de hablar precisamente de los comerciantes de que que iban a aplicar algún tipo de política para ver cómo enfrentar eso porque no va a haber ruido es decir a los restaurantes a las discotecas a los colmadones que hacen vida nocturna cierren y que el ruido es parte del ambiente claro entonces cómo usted va a controlar eso o sea usted le va a decir a a todos esos negocios por ejemplo la Venezuela la San Vicente la carretera de San Isidro yo estoy hablando de aquel lado que es la zona donde yo vivo usted le va a decir a todos esos negocios que se llenan de viernes a domingo que cierren pero ven acá en navidad yo no sé no eso es es una con la junta de vecinos porque esta reunión si se acordó con la junta de vecinos que de 10 de la noche se lo pidieron no 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 pero de todas lo que se ve que están dando pancada de ahogados están inventando improvisando y no se le da nada mientras tanto la delincuencia como no encuentra como la autoridad no la encuentra sigue haciendo de la suya ahí está el caso de esas tres menores que asaltaron un taxista y salen haciendo la historia después por las redes ella misma entonces no no guau guau que yo con ese lenguaje de compuesto y esa situación de que nadie la entiende y eso eso se da todos los días en múltiples partes donde quiera cae un como que le llaman a las fiestas populares David un teteo un teteo donde quiera cae un teteo se da eso y de ahí sale un desorden entonces es bueno que el presidente revise su política de seguridad pública y depenga ese discurso que ya le ha repetido tres o cuatro veces y no da resultado pero también que se haga rodear de un mejor equipo para ese programa de seguridad pública porque los que están no dan pie con bola hoy querido compañero mundo amable televidente aparece en el periódico y el caribe un interesante trabajo sobre la asociación de empresas de seguridad privada ADECIN se llama donde ellos se quejan del gobierno que ellos tienen 28 mil hombres para apretarle seguridad a los bancos al comercio a personas individuales a diferentes empresas pero que ellos no tienen la principal herramienta para hacer su trabajo porque hace 16 años que en el país se prohibió la importación de armas y municiones entonces es verdad que ellos necesitan chaleco necesitan cámara necesitan gapimienta pero necesitan fundamentalmente armas de fuego armas no letales para complementar su trabajo dice que el trabajo lo están haciendo con mucha debilidad y que si el gobierno se pone a revisar lo que necesita la sociedad debiera permitirle a ellos como asociación que compren sus equipos se lo autoricen a los fines de ellos a ayudar con la seguridad que necesita la población dominicana yo pienso que es un llamado atendible que hace la asociación de empresas de seguridad privada que son muchos o sea tienen 28 mil miembros sí la verdad que con la proliferación de armas que hay yo también le tengo a eso no sé que usted piensa pero con la proliferación de armas que hay en el país yo no sé si sería recomendable que se esté dando el permiso para que venga más municiones si lo que pasa al mundo es que por ejemplo esa empresa se dedican a eso y son armas registradas y no son fusiles de asalto son escopetas revolvers o sea como está organizado regulado y es una asociación como está regulado hay empresas grandes como es el caso de Golf and Water en la romana que ellos tienen su propio equipo de seguridad que son miles de hombres porque son miles de propiedades que ellos tienen que proteger que ellos tienen su propio equipo de seguridad entonces esa gente necesita armas para eso vigilante pero las mineras esas mineras que operan en Bonnard tienen su propio equipo de seguridad bueno el argumento de ellos es que precisamente como hay un incremento de la delincuencia y de la criminalidad la gente y las empresas necesitan es que la delincuencia no tiene nada que ver con eso no no yo lo que le digo don Freddy que el alegato de ellos es que precisamente como se ha incrementado la delincuencia y la inseguridad las empresas y la gente necesita armas para proteger claro 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 o sea ojalá que cada empresa tenga su propia seguridad y que la policía no tenga que intervenir porque ellos dan protección ansiado Arnold Freddy la gran pregunta es ¿por qué que aquí hay tantas armas ilegales? y todos los delincuentes andan con armas porque voy a decir una cosa usted ve los videos por ejemplo en ese nuevo esa nueva modalidad de asalto en manada que van llegan tres cuatro motores en cada motor dos cada uno de ellos tiene un arma si eso quiere decir que hay una proliferación de armas ilegales impresionante si eso aquí comenzó a a incrementarse la la venta ilegal de armas cuando en el gobierno de Aristí en Haití se demanteló el ejército entonces eso se se desmanteló en forma irregular la verdad que se anunció la verdad que este es un gran problema mire se anunció la 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 el el desmonte del ejército y trae lo que hicieron los guardias que no volvieron mal cuartel se quedaron con sus armas entonces esas armas que tenían ellos que hacer o ponerse atrás o venderla o venderla entonces en el mercado fronterizo por ahí la venta de armas el arma que usted quería la consigue guía no la consigue todavía usted va y hace un contacto y dice yo necesito tal y se la consiguen porque esas armas del ejército de Haití están a la venta todavía oiga que cosa es un verdadero problema entonces en la forma en que estos estos criminales estos delincuentes se han armado en el país y la ausencia hay que reiterar de una política criminal y de seguridad ciudadana bien definida entonces tiene este país en ascuas asustado en pánico mire mundo al principio del programa debimos dar la noticia que aunque no es la especialidad nuestra es un evento que hoy ocupa la atención del mundo entero el inicio del mundial de fútbol en Qatar y la participación de las diferentes selecciones de fútbol del mundo en total 32 equipos están participando en el evento que se inició ayer con un acto preciosísimo mire lo hay mundo el acto de inauguración del mundial de fútbol que durará todo un mes esos 32 equipos jugando de forma escalonada ayer después del acto de inauguración se celebró el primer partido donde se enfrentaron Qatar que es el anfitrión y Ecuador ganó Ecuador a los anfitriones hoy hay tres juegos mañana cuatro y así sucesivamente durante un mes estarán el mejor fútbol del mundo las mejores selecciones estarán jugando y la fanaticada del fútbol dándose banquete pero Qatar no se caracteriza por ser un país futbolista no se caracteriza por tener mucho dinero mucho dinero sí lo que se dice por eso hay una investigación se dice que ellos compraron la sede y sobornaron muchísimas asociaciones hasta lograr el evento y ya hoy están disfrutando de la principal fiesta deportiva del mundo el mundial de fútbol que dura 30 días y podemos estarlo disfrutando durante todo ese tiempo hay tres equipos favoritos Brasil Francia y Argentina claro ahí que está el con con escuché a los yo para ser sincero no soy seguidor del fútbol pero un evento como este evidentemente que hay que ver el seguimiento el mundial del fútbol y de manera particular que se está llevando en un país pequeño pero extremadamente rico y próspero como el Qatar que realmente el país más poderoso es Francia el que a ellos le ven como más oportunidad de ser el que gane yo espero que se quede en Brasil o en Argentina Francia está entre los tres principales pero Francia en el día de anteayer uno de sus estelares sufrió una lesión se lesionó entonces ya eso le da un punto débil si claro porque evidentemente que los equipos son fuertes sobre la base de los tipos de jugadores si se lesiona uno o falta uno por la razón que sea ya eso le quita posibilidades yo de manera particular quiero que gane Argentina Brasil como latino que están de este lado el gran potencial es el de Brasil es uno de los equipos más tradicionales y más fuertes y rápidos de los últimos tiempos Brasil Don Freddy en fútbol en voleibol y también en artes marciales mixtas a mi que me gusta ese deporte son tremendos y Brasil en los últimos tiempos ha perdido fuerza en su desarrollo pero yo pienso que ahora con la llegada el día primero de enero del presidente Luis Ignacio Lula Brasil posiblemente Brasil va a tener un ánimo renovado en todos los órdenes porque muchas veces Don Freddy es también la política de Estado la política de Estado porque por ejemplo eso es lo que influye porque por ejemplo lo que ha pasado aquí con el voleibol especialmente con la la reina del Caribe en consecuencia bueno no es una política de Estado pero si la decisión de Cristóbal Marte de de darle un seguimiento especial y un apoyo especial al voleibol y ahí están los resultados permiso le pedimos a usted para la pausa y los comerciales bueno pues vamos arriba concedido sí ¡Gracias!